El misterio que existía En la celda 27 De un alacrán consoñoso Que a los presos daba muerte Era el terror de la celda Ese maldito alacrán Porque a presos que haya entrada Muerto lo habrían de sacar El gobierno de Durango El indulto prometía Que a presos que haya encerrara Y amaneciera con vida A la cárcel cayó un hombre Por el año del ochenta Y pidió que lo encerrara En esa aumentada celda Alberto Rojas El caballo O al que le tocó su turno De entrar a la 27 Para pagar sus abusos Pidió que le concedieran Un trenillo y una vela Para alumbrarse un poquito En esa maldita celda Se fallía de medianoche Vio a la lacra En traicionero Y aprovechando el momento Lo tapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero Cuando llegó el carcelero A recoger al difunto Perro le dijo sonriendo Yo ya me gané el indulto Verde con su sombrero Puede ser un trabajador Ya me gané el indulto No tengo niña Me gané el indulto En su sombrero Sosforo Yo ya me gané el indulto Y en su sombrero Y en su sombrero Esta en su sombrero